En este programa Punto Final estamos con José Luis Bustamante. Aquí hay una parte importante, José Luis, la visión que se tiene. Todo el mundo dice que Oaxaca es un estado turístico y vive del turismo. Y la verdad es que no vivimos del turismo, sobrevivimos de algo del turismo y sobrevivimos del gran entusiasmo de los mexicanos por venir a conocer Oaxaca, venir a conocer la pintura, venir a conocer esta magnífica y preciosa ciudad. Cuando sobre todo lo recorres en las madrugadas, en las mañanas, te das cuenta de la belleza que tiene, de su gran calidad entre la gente. La gente no es mala, la gente es una gente buena, receptiva, agradable. Y la problemática siempre la enredamos. La problemática la vemos de otra manera. De la parte oficial destacan solamente los escándalos políticos o los conflictos políticos. Y de la parte de la sociedad hay muchas manifestaciones en contra de las autoridades y hacen movilizaciones de carácter político solamente porque la autoridad jamás las escucha. Pero por ejemplo hemos visto ahora en esta presidencia municipal, es mi opinión, muy personal, pero con el caso de la actual presidencia municipal, que hay una recepción para escuchar y para resolver problemas. Entonces las cosas se bajan, hay menos actos de protesta. Los actos de protesta que se reciben en la ciudad de Oaxaca, en la gran mayoría es igual que en la ciudad de México, son de problemas ajenos a esa ciudad, pero que inciden sobre el problema y la economía de esta ciudad. Entonces, en este asunto es muy importante poder entender que la educación no solamente debe ir a las nuevas generaciones, sino a los actuales funcionarios. Si no hay una visión general de la Secretaría de Turismo para ver correctamente el fenómeno de la detonación de la economía oaxaqueña, había el turismo y solamente se hacen declaraciones y actos absurdos, como aquel de que llevaron a las chicas desnudas ahí para ponerse pintarrajeado Oaxaca, pues yo me parece un acto muy espectacular, pero muy idiota. Y la forma en que han tratado de desarrollar negocios para ellos, pero no en beneficio de la ciudad. Esto lo vimos, por ejemplo, en el caso de la famosa construcción del centro de convenciones, en donde tú, el maestro Toledo, muchos oaxaqueños protestamos por esa cuestión tan brutal, esa agresión tan brutal, no solamente a la naturaleza, sino por todo lo que esto concebía. Estas acciones que tú has emprendido, lo que han desarrollado, por ejemplo, el maestro Toledo, muchos intelectuales en este estado, que conocen, que saben, que amamos Oaxaca, que no estamos dispuestos a permitir los desmanes y las arbitrariedades de las autoridades, ¿cómo influyen a veces o cómo te pueden destruir o cómo te conflictúan en el propio desarrollo empresarial? Bueno, yo creo que Oaxaca podría vivir al 100% del turismo. Y compararía yo Costa Rica, que la gente va por un turismo de naturaleza y reciben entre 25 a 28 millones anuales de visitantes. Y no es más grande que Oaxaca. No es más grande que Oaxaca y la riqueza biológica que tiene Oaxaca es mucho muy superior. Gastronomía, obviamente, no tienen allá. Cuestiones culturales, monumentos prehispánicos o monumentos coloniales tampoco existen. Entonces, el diamante que ellos tienen es la naturaleza. Nosotros tenemos naturaleza, tenemos monumentos coloniales, monumentos prehispánicos, artistas contemporáneos, una gran diversidad en la riqueza gastronómica o el arte culinario, como le dicen ahorita. Histórica, musical. La música, la danza, los textiles. Vamos, tenemos todo. ¿Qué necesitamos? Hasta los buenos hongos, dirían algunos. ¿Qué necesitamos? Tenemos compositores. Claro. ¿Qué necesitamos? Realmente una visión de futuro. No una visión cortoplacista de tres o de seis años. Y lograr potenciar esto que ya tenemos. Lo que tú mencionabas de las muchachas desnudas, pintadas. Pues eso no es Oaxaca. Son caprichos en un momento dado de un funcionario en turno. El mismo centro de convenciones son caprichos de un funcionario en turno o de un gobierno en turno. O negocios. Bueno, eso, negocios sobre la mesa o abajo de la mesa, pero al fin de cuentas son negocios. Ahí nos van a dejar ese gran mamotreto que es el estacionamiento, a ver cómo va a funcionar. Yo creo que va a ser una obra que ojalá pueda servir. Seguimos combatiendo el proyecto. Son recursos que se gastan, que se pudieron haber invertido en otro tipo de situaciones. En realmente hacer un plan de mediano y largo plazo. Un plan a 25 o a 30 años de cómo vamos potenciando la riqueza turística que tenemos en Oaxaca. En todos los órdenes que ya comentamos. Debe de haber una probidad y un deseo de superación. Y conocer la historia de este Oaxaca. Desde las épocas prehispánicas hasta todo lo que ha ocurrido. Cómo participó Oaxaca en la época colonial. Cómo contribuyó Oaxaca al desarrollo de este país. Hasta 1957 Oaxaca estaba dentro de los 10 estados con mayores ingresos para la nación. ¿Qué nos ocurrió en los últimos, ya vemos, 50, 60 años? ¿Qué pasó? No hubo ese rumbo y ese seguimiento de crecimiento para nuestra entidad. Es lo que tenemos que reencontrar. Lo que tú decías también hace un momento era muy importante. La participación activa de los ciudadanos. La participación activa de los emprendedores. Cómo dan las facilidades para que gente de fuera también pueda venir a invertir, pueda venir a innovar. Nosotros, el haber obtenido este Premio Nacional de Calidad, fue prácticamente por la innovación que se hizo. Por un concepto diferente, nuevo, una oferta nueva. ¿Qué es lo que se tiene que buscar? ¿Cómo hay una mayor participación de los ciudadanos y no hay una apatía de la ciudadanía? ¿Cómo hay una mayor participación de los diferentes actores sociales de la entidad, desde el punto de vista de las comunidades? ¿Cómo logramos que no nada más el centro neurálgico sea la capital de Oaxaca y todos los problemas vengan a repercutir en la capital? Si bien es cierto, pues es como la cabeza. O sea, si tienes un problema en la cabeza, te afecta a todo el organismo. ¿Cómo logramos crear conciencia de todos los ciudadanos para una participación más activa y un desarrollo económico y un crecimiento social? Tú mencionabas el tema de la educación. Es muy importante darnos cuenta de que entre mejor preparada estén las nuevas generaciones, vamos a tener mejores posibilidades de desarrollo. Yo hablaba de la capacitación ya en el tema laboral, pero en el tema de crecimiento la educación es fundamental. Nuestros maestros, que yo en un momento dado estoy de acuerdo que ellos deben de reivindicar sus logros económicos que tienen, pero esto tiene que estar aparejado también con concientizar a los niños que el orden y la disciplina es fundamental. El propio gobierno, las propias autoridades, los propios dirigentes o líderes sociales deben de entender que si nos conducimos con orden y disciplina, con reclamos justos, con manifestaciones pacíficas sin afectar a terceros, tanto a los que vivimos en la entidad, no hablemos nada más de la ciudad de Oaxaca, los que vivimos en la entidad, tenemos derecho a gozar de una tranquilidad, de una movilidad, de que no se van a afectar los pocos recursos que se invierten en determinados negocios o empresas. ¿Cómo lograr que estos dirigentes o líderes sociales entren en esa sinergia de un crecimiento, de un grado de educación y de cultura para alcanzar las metas que todos los oaxaqueños queremos? O sea, yo provengo de una familia que tiene más de 250 años de estar aquí en Oaxaca y como tú bien lo decías, yo no me voy a ir. Lo que se arriesga en un negocio, para bien o para mal, lo tenemos que hacer aquí. Y el nombre de Oaxaca, lejos de ser un lugar en donde haya problemas, debería ser un lugar donde vienes a respirar paz y tranquilidad. Bueno, y aparte de paz y tranquilidad, te vienes a llenar de luz, de color, de alegría, de sabor, de mezcal. Claro. De onjo, si quieres, hasta de eso. Claro. Y además con la legalización de la marihuana, en un momento dado, la mejor marihuana está en Oaxaca, con la famosa barba roja oaxaqueña. Estas son cosas que se deben hablar. O el pelo de ángel, también decía, ¿no? Ese mero, ¿no? Entonces, pero aparte de esto, José Luis, hay una parte muy importante. Tú bien lo decías, Oaxaca tiene más capacidad en su naturaleza, en su desarrollo en este sentido, de la ecología, que inclusive Costa Rica. Entonces, esto implica ya otra visión. Una visión que yo tuve la oportunidad hace unos días de estar con el doctor Curi, con el hermano del doctor Curi, con tu compañera, ¿verdad? En ese magnífico lugar que es Montoya y vimos un concepto distinto. Yo quisiera que después lo comentaras y cómo ese concepto va a repercutir hasta en una escuela de formación con una gran actitud ecológica para las nuevas generaciones. Pero vamos a un corte comercial y regresamos, José Luis. Bueno.